Bueno, para todos los amigos de las redes sociales, lo más nuevo es la movida tropical De la mano de la organización Rodríguez suena más o menos así, escuchá ¡Las manos arriba de todos! ¡Levanta el volumen! ¡Y aquí suena en vivo! ¡La jubia base! ¿Ok? Si yo los dos abandono en esa habitación, te prende el fuego Y de paso, oh no, no, tú y yo los dos abandonos en esa habitación, te prende el fuego Y de paso, oh no, no, te tiro a la cama y te albilo, tampoco eres tu tenido en vestido Empieza el coqueteo contigo, te voy diciendo cosas al oído, empiezo a acariciarte y respiro Con los ríos, mi amor Y se riqueo un poco y sigo, te gusta Te gusta cuando yo te rozo el ojo, paso por tu pelvis y sigo el camino Te gusta cuando yo te rozo con mi boca, sigo por ti Y tú te vuelves loca, mi amor Estás excitada, yo sé que me jada, me aprietas y me arañas Dijiste que esta noche te entregamos ¡Sí! ¡Hijo, y sigamos, mi amor! Tú y yo los dos abandonos en esa habitación, se prende el fuego Y de paso, oh no, tú y yo los dos abandonos en esa habitación, se prende el fuego Y de qué Y de paso, oh no, no Y escucha Y así suena, amigo Para todos los amigos de las redes sociales, la mano arriba Todos los solteros, la soltera con las manos bien arriba haciendo faldas Esta es la copia base De la mano de la organización Rodríguez, lo hacemos una vez más Tú y yo los dos abandonos en esa habitación, se prende el fuego Y de paso, oh no, no Tú y yo los dos abandonos en esa habitación, se prende el fuego Y de paso, oh no, no Para vos Escucha Esta es la cumbia La cumbia base La guatita suavecito con meneo que te veo Dale Marcos a bailar En los sonidos rote Con mucho pindán Cumbia base para ustedes Los aplausos de todos Y para todos Escucha La cumbia base Ha, ha, ha.